Por favor, las puede poner en el Word, cosas que pasaron el 11 de septiembre. A ver, lo puso, ¿no? Ahí está. Gustavo Petro. No, esto fue viral. La verdad que me llegó y yo dije, no, esto hay que chequearlo. Gustavo Petro, con Isabel Allende, hija del presidente, compañero Salvador Allende. Una de las mejores escritoras de Latinoamérica. Lo borró. Lo borró, sí. Ahora es interesante este punto, ¿ah? A ver. Es interesante este punto porque en Colombia hay una discusión muy fuerte en estos días a propósito de la salud de Gustavo Petro. De hecho, venía una columna muy interesante el día sábado de Andrés Oppenheimer sobre el tema. Y Gustavo Petro ha suspendido más de 220 actividades oficiales donde él estaba confirmado. Incluso dejó plantado a varios jefes de Estado o jefes de delegaciones internacionales. Y no se sabe bien en Colombia, nos ha dado una explicación desde la presidencia de Colombia de por qué esto sucedería. Hay teoría, hay un senador que incluso pidió un peritaje psiquiátrico. Pero Petro es el que escribe este tuit. Me imagino que será él. Ahora, confundir a Isabel Allende, la hija del presidente Allende, con la escritora. O sea, quiere decir que nunca leyó Isabel Allende y que no tiene idea de quién era la que estaba hablando ayer. ¿Norca usted quiere decir algo sobre eso? Yo quiero decir algo sobre eso. Estamos revisando perlitas, cosas que fueron quedando el día de ayer. Me parece que es un exceso lo que señala Gabriel. En el sentido de que el error que cometió, la verdad que uno cuando... era que tome un libro de Isabel Allende, la escritora, la verdad es que no viene con su segundo apellido. Y Isabel Allende fue una confusión, fue una confusión, es una confusión razonable en todo caso. Se confundió. En todo caso, de esa confusión, él rectificó casi de inmediato, borrando, dándose cuenta de su error. Ahora, me parece que lo que pasa en Colombia y en ese sentido... ¿Pero él escribe como el presidente Boric, el mismo escribe lo que te estoy diciendo que está pasando en Colombia? No, no, no. Lo que estoy diciendo es que tú partiste a partir de un hecho específico, como un error en confundir a las Isabel Allende que tenemos en Chile, una a la escritora y otra a la política, la hija del presidente Salvador Allende Gosens. La verdad, las cosas que me parece un exceso. Yo creo que enfocarnos en esto y adicionalmente vincularlo con eventuales teorías respecto a la salud, yo concuerdo contigo que es un tema que te va a aclarar los colombianos y resolver los colombianos de acuerdo a su sistema. Karim, yo creo que, más que un tema de salud, yo creo que un tema de ignorancia, pero yo efectivamente concuerdo con lo que tú cuestionas. Si es realmente Petro quien escribe, yo creo que hay alguien que le saca la foto, y alguien que lo sube, y debe tener un community manager que sube esto. Yo, por lo menos, en mi experiencia veo que no se acostumbra, salvo, no sé, Boric lo hace, que sube Twitter, pero la mayoría de los presidentes no suben Twitter. Más si hay una foto que le tienen que reenviar, yo creo que es medio complicado. Yo creo que es falta de conocimiento de quién maneja las redes presidentes. Ya, tengo otras cositas que fueron sucediendo el día de ayer, el lunes 11 de septiembre. A ver, ¿qué más tiene UG? A ver, póngame algún tuit, alguna reacción. ¿Qué tiene Thanos? A ver, el número dos. A ver, ¿está o no? ¿Lo tiene o no? A ver, fue viral también. Ahí está. El presidente de la República, pero tienes audio, ¿no? Ponga el audio, que acá no se escucha. Kevin, ¿puedes subir el...? A ver, a ver, a ver, espéte, 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 EUG. A ver, muchachos, ¿nos podemos poner de acuerdo? ¿Lo puedes poner a full en pantalla, que se escuche bien con audio, para que podamos acá volver? Ya. Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a denunciar. Yo no voy a denunciar. Cuéntanos un poquito, Pancho Rebo, ¿qué es el yo no voy a renunciar? Yo creo que este tema sí es relevante, porque nos permite hacer una interpretación, o al menos un análisis político respecto a la figura del presidente Gabriel Boric, y cuáles son sus inspiradores en materia de actuar políticos. Y esto reivindica un punto que nosotros hemos sostenido de forma sistemática, al menos desde la derecha, que es que Gabriel Boric se sienta el continuo histórico de Salvador Allende y el legerio histórico del legado de la vía chilena al socialismo y de la construcción de la unidad popular. Más allá de que se sepa de memoria el discurso de Salvador Allende en aquel 11 de septiembre de 1973, esto da cuenta de que el presidente Boric tiene su corazoncito en el socialismo y el presidente Boric reivindica los ideales del socialismo. Y no solo eso, el presidente Boric reivindica el gobierno de la unidad popular y los socialismos reales. Siempre que el presidente Gabriel Boric se quiera vestir de ropaje de socialdemócrata y quiera pensar que eres la renovación del socialismo y piense que hubo un Carlos Altamirano en 1980, no señores, Gabriel Boric no es eso. Gabriel Boric no es un demócrata, no es una persona que confía en la democracia, no es una persona que haya entendido el fracaso, no la derrota, importante, no la derrota de la unidad popular, el fracaso de la unidad popular como lo reconocía el mismo Carlos Altamirano. Esto es importante, porque el presidente no entiende que después de 50 años, cuando 20 países se independizaron de la URSS, cuando cayó el muro de Berlín, cuando los socialismos reales fracasaron de forma estrepitosa en todas partes del mundo, cuando la gente arrancaba de una Alemania hacia la otra, sabemos de cuál a cuál, él sigue pensando en su tozudez política, en su tozudez ideológica que en Chile se puede instaurar la vía al socialismo, trayendo hambre y miseria a la población. Eso es lo grave de esto. Carlos, por favor. A ver, lo primero, respecto a la imagen, yo también me sé el discurso final del presidente Allende. Sí, o sea, de hecho, está hecho canciones, entonces... Poemas. A mí me parece que efectivamente que el presidente lo recite y que le tomen la cuña bien, pero yo me quiero referir al fondo a lo que se ha mencionado. A mí no me cabe ninguna duda de que el presidente Boric se siente, y lo ha dicho expresamente, ayer lo dijo en el discurso expresamente, dijo que él entendía que el proyecto que él encabezaba hoy día era la búsqueda de relevar las ideas de justicia social, de transformación social que el gobierno popular representa. Y somos muchos los que la reivindicamos. Entonces, a mí me parece que plantearlo como si fuera una cosa demoniaca, bueno, está bien. En democracia podemos, algunos, sostener... Permísame. Podemos sostener que efectivamente las necesidades de transformaciones hacia una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, que algunos le llamamos socialismo y otros que le llaman de otra manera, no tiene por qué ser pecaminoso. Pero claro, usted dice seguir el mismo modelo que quería hacer Allende, eso es lo que él quiere seguir. No, 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 no. Yo creo que el presidente ayer hizo un discurso en que fue muy claro y muy nítido respecto a lo que estaba planteando. Hizo un discurso respecto de su valoración de la unidad popular en su tiempo y de las proyecciones que tiene hoy día. Y yo quiero decir que efectivamente, además, el hacer esta mezcolanza que se hace, que acabas de hacer, en términos de mezclar la vía chilena del socialismo, era una vía que buscaba por la vía democrática, institucional, la transformación de la sociedad con los socialismos reales, cuando el propio Allende y los propios partidos de la unidad popular se plantearon como una interpretativa. Esa construcción es absolutamente falso. Pero además, es tan falso, es tan falso, que lo que identificó que fue... El Congreso de Chileano y el Partido Socialista no existió. Yo no soy socialista, pero la unidad popular nunca se planteó aquello. Pero es tan falso, es tan falso que fue el propio gobierno norteamericano el que identificó la profunda diferencia y el riesgo que significaba la construcción democrática en nuestro país. Y decidió, tal como ha quedado acreditado, con los documentos que el propio Peter Conruth publicó en su nuevo libro. Pero hablemos con la verdad. Que es el primer día del triunfo en la unidad popular en las urnas. Y desde antes hubo una intervención, pero una decisión... Sí, hablemos con la verdad y hablemos en simple. Y muchachos, les quiero pedir que por favor... Muchachos, les quiero pedir que por favor me ayuden que sus intervenciones sean un poco más breves para que así puedan hablar todos. ¿Les parece, por favor? Y me ayudan con eso un poquito para que haya más ritmo. Yo no he hablado nada, pero no. Perdóname, pero esa imagen solo está igual a Petro. Sí, espérate, pero... Gabriel, déjame hablar. Mira, acá hablemos en simple y esta retórica que se utiliza tratando de reivindicar la UP. Yo, en realidad, yo nací en el 85. Es decir, poco viví. Primero no nací en el 73. Ya, punto uno. Y hay generaciones en Chile que definitivamente ya están agotadas del discurso, de este discurso que finalmente lo que busca es tú estás bien y ustedes están mal. Es historia. Sabemos que la gran mayoría de los chilenos sabe que se vulneraron los derechos humanos, pero quieren seguir adelante. Y cuando tú partes tu relato señalando que sí, el presidente Boric ha generado el discurso de reivindicar a la Unidad Popular como su continuador, bueno, déjame decirte que ese ya ha sido un fracaso en muchos intentos en Chile, partiendo por la propia UP y el último, el 4 de septiembre del año pasado, cuando perdieron rotundamente con el proceso constitucional que trataban de reivindicar todos estos derechos y reformulas sociales que ustedes planteaban. El rechazo del 72% fue rotundo. Pero antes, para terminar, Gonzalo, para terminar, Lorca. Para terminar. Y por lo tanto, cuando ustedes señalan que esta reivindicación que quiere hacer el presidente, citándolo, yo entiendo que hay un amor a los libros y a la historia, está bien. Yo la comprendo. Pero ¿sabes cuáles son las necesidades de ese señor, esa señora, que vieron sus negocios destrozados, donde no estuvo carabinero, donde no hubo ningún tipo de fuerzas especiales para reivindicar el derecho de esa persona que se fuerza? ¿Cómo saltas de la acta de 50 años? No, porque ya, porque la acta de 50 años... Volvamos a las situaciones, a las pelas, lo que nos dejó el día de ayer, 11 de septiembre. Acá estamos viendo imágenes del presidente que estaba recitando parte del último discurso a salvar Allende. A ver, yo creo que... Sobre la figura de Boric Allende y un poco lo que dice Carlos. Lo que hace el presidente Boric no es otra cosa que lo que hacemos muchos. Quienes admiramos al presidente Allende y su negado y lo que quiso hacer. ¿Usted lo admira también? Yo lo admiro porque lo que él quiso, lo que él quiso justamente, es darle zapatos a los niños que no tenían zapatos para ir al colegio. Por favor, déjame terminar, Macaela. Y le aseguró durante todo su gobierno medio litro de leche a cada niño para que pudiera ir a clases. Y adicionalmente el contexto social, porque Elizabeth lo menciona, no sé si se escucha al aire, pero la gran relevancia de esto cuando uno analiza el gobierno de la Unidad Popular y se desconocen, por ejemplo, por Pancho Rego, todos los documentos y todos los antecedentes de intervención de Estados Unidos, básicamente porque Henry Kissinger, quien manejaba la política internacional, veía en el caso chileno, es decir, un socialismo que llegaba por vía democrática, que era la vía chilena al socialismo, veía un peligro a nivel mundial. ¿Y por qué lo veía? Porque los socialismos en ese tiempo, los socialismos reales, en general no llegaban por la vía democrática. Y que el hecho que se demostrara que en Chile podía llegar de manera democrática, generaba para, según la tesis de Kissinger, generaba un desequilibrio y eventualmente una política respecto de la importancia que podía tener Estados Unidos y que iba a tener Estados Unidos en medio de una guerra fría en esos años. Pensemos en los años 70, plena guerra fría, en donde las cosas se veían en blanco y negro. Pero Gustavo, 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 no nos vayamos tan atrás y vengámonos, por favor, al 12 de septiembre del 2023. Y respecto a lo de Boric, y con esto termino. Respecto a lo de Boric, cuando él dice que no va a renunciar, parafraseando y siguiendo el discurso de Salvador Allende, no hace sino otra cosa que reivindicar la democracia. Un gobierno institucionalmente constituido, instituido, es más, el año 73, lejos de perder apoyo popular, el gobierno de Salvador Allende y los candidatos parlamentarios partidarios de la Unidad Popular logran más de un 40% de aprobación popular. Por lo tanto, cuando se señala y cuando él dice que no va a renunciar, él no va a renunciar porque el poder se le otorgó el parlamento constitucionalmente, de forma constitucional y legal. Y además había sido ratificado su apoyo en el año 73. Cortita, habíamos de la discusión, de la elevación, habíamos de educación. Muchachos, muchachos, escúchenme, a ver muchachos, escúchenme un poquito. Yo le quiero decir a Euge y a la gente de arriba que si ustedes quieren que mis panelistas invitados no hablen del 73, entonces yo les tengo que ver a ustedes que no pongan al presidente Gabriel Boric hablando y haciendo la modulación de Allende. Entonces ustedes me dicen que quieren circunscribirlo a Allende. No se puede muchachos porque igual te lo van a tirar para atrás. Así que, vamos, a ver, dale parte, por favor. A mí me preocupa un tema del presente. Vamos para el presente, por favor. Hermoso discurso en Radio Magallanes que nos ha dado Gustavo Lorca. El metal tranquilo de la voz de Gustavo Lorca me emociona, ¿no? Carlos dijo una cosa que me preocupa mucho más al presente. El juicio histórico sobre la unidad popular está zanjado. No, textual. Lo estoy citando textual. Dije, a nivel internacional, el juicio histórico respecto del gobierno popular, de la figura de Salvador Allende y del gol está zanjado. ¿Eso lo vimos ayer? Es algo distinto a lo que acabo de decir. No, es exactamente lo mismo. Como cité lo mismo, gracias que me haya citado Carlos. Ya, pero ¿hacia dónde quiere ir? Lo que quiero decir es que esto demuestra una vez más el intento de la izquierda más radical de este país de tratar de explicar los fenómenos históricos tanto del pasado del presente también del estallido social desde un punto unívoco el cual siempre está zanjado. Fíjate, y no se puede revisar porque eso es revisionismo histórico. Porque el socialismo científico no te permite el revisionismo. Recordemos qué es lo que le pasaba en la Unión Soviética a los que se les llamaba revisionistas. ¿Dónde terminaban? Ah, pregunten en qué bulak terminaban. ¿Escuchaste a los presidentes y a los gobernantes de derecha? Sinceramente, te escuché con lo que no... No, pero te estoy preguntando para que no sigas... Ayer escuchaste a los parlamentarios y primero... el tema, señor y señora, me tiene... Ayer, yo... Los marxistas, los marxistas de... Mervila, Mervila, Mervila. Muchachos, necesito... No me lleven más para atrás cómo va a ser el futuro, muchachos. Ya, pero es que quiero explicarle algo importante a Carlos. En historia no está nada... No, yo le quiero explicar algo a Carlos. En historia no está nada zanjado. A los 100 años de la Revolución Francesa era unívoco el discurso y a los 200 se dio vuelta completamente. ¿Qué se dio vuelta? Sí, la Revolución Francesa para los 100 años era puras cosas maravillosas y para los 200 se planteó que tenía luces pero tenía tantas sombras que incluso se ponía en duda todas las cosas que podían ser positivas. Bueno, a lo que voy es que como historiador... Como historiador como historiador sabemos... Perdóname, pregúntale a la Vendella a la Bretaña y después hablamos, querido. O sea, si no eres capaz de reconocer que en historia cambian las cosas... O sea, a ver, yo hoy día tengo que hablar de un tema para irme más para atrás para que no sea conflicto político. Hoy día tengo que hablar de los celtas y hasta el siglo... Hasta el 20, adelantado, se pensaba que los celtas habían iniciado en Austria y que habían migrado. Hoy día, por la genética, la genética trabaja con la historia, se ha constatado que los celtas no es genético y que es una cosa cultural y de hecho partieron arriba y no abajo. Se cambió entera la historia. Entonces, pretender en historia que no es una ciencia exacta, no es dos más dos, son cuatro, las cosas estén zanjadas me parece primero soberbio y segundo, mi obra y estúpida. Muchachos, espérense, les quiero pedir, por favor, les quiero, les quiero, muchachos, les quiero pedir, por favor, porque yo creo que gran parte de la audiencia, distintas partes, distintas encuestas, estamos un poquito ya cansados de seguir mirando hacia atrás y me gustaría invitarlos a empezar un poquito a mirar hacia adelante al futuro y tomar ciertos elementos que pasaron esta última semana. Yo quisiera mencionar a propósito de lo que decía Magdalena que hay hechos que son innegables, hubo violación a los derechos humanos y no menos. Pero la interpretación respecto a los hechos no es lo contrario. Pero nosotros no, ya no. Yo creo que hay dos conceptos importantes porque se levantan como monos de paja para discutir. Uno es de la vía chilena al socialismo y otra es del programa socialista. Porque la vía chilena yo diría que al menos para la izquierda del siglo XXI de las distintas tradiciones salvo excepciones no parlamentarias está resuelta. Y es una postura socialista democrática pero que también es importante el rol de Salvador Allende porque tiene implicancias también en el giro que tienen los partidos incluso comunistas en Europa con la tesis del eurocomunismo donde se acepta el socialismo democrático como la vía de llegar al poder. Entonces, el monopajo de la vía armada después del 73 sí. Karim Bianchi voy con mis opresionadores y Eugen y me voy a cambiar la pauta porque si arriba van a estar gritando ustedes como histericos que quieren hablar de estos temas entonces nos ponemos de acuerdo, muchachos. Karim, no me manden más para atrás, por favor. Los soviéticos y los celtas pero quiero solamente observar el fenómeno social que se da acá. Y eso es lo que está pasando hoy en el país. Sí, claro. Y cada vez que aparece el presidente Boric hay división. Esto es lo que está generando. Entonces, ese es el punto que yo creo que tenemos que cambiar. ¿Y qué hacemos con el presidente? Ustedes nos quedan más rato. Porque acá esto es un acto menor o fue poseído o fue poseído o fue poseído. Karim, que se convierta en jefe de Estado. No fue votado. Él fue votado para ser presidente de un Estado. Y de todos los chilenos. Y lo que ustedes han hecho y lo hablo muy abiertamente es retroceder en el discurso porque se están enfocando única y exclusivamente en dejar una historia posicionada como ustedes quieren. Y resulta que las experiencias del resto de las personas también valen. Entonces, cuando tú dices ah, es que Bobadilla no tiene la razón. Bueno, Bobadilla tendrá su verdad pues. Cuando ustedes hablan de libertad él tendrá su verdad. Si la justifico o no la justifico es un tema de él. ¿Dónde están los límites? ¿Sabes dónde están los límites? En la libertad judicial. En la libertad judicial. A mí me parece que está fuera de los límites. Así como las verdades judiciales hablemos de ellas y esas verdades judiciales están condenando actualmente a la alcaldesa de Santiago por vulneración de derechos consagrados en la Constitución. Hablemos para adelante. Hablemos entonces de la ilusión y de la pasión. Hablemos entonces tenemos éticas y valores distintos. De la ilusión de la... Los comunistas cargan con 150 millones de muertos en la historia. 150 millones de muertos es que tenemos la misma línea. A mí me parece que ese tipo de... A ver, muchachos, 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 muteamelo, muteamelo a todos. A ver, queremos avanzar, no nos queremos quedar pegados atrás. Siguen discutiendo atrás, están cruzadísimos atrás, pero están muteados, ¿cierto, teniente? No se escucha nada. Voy a aprovechar el saludo a mis auspiciadores. Sabía.